El día hay que pasar, si quieres es mi amor Aún ya se vea mi sueño, te quiero de verdad No te vas a tener amor, no te vas a tener que llorar No te vas a llorar, no te vas a llorar No te vas a tener amor, no te vas a tener amor No te vas a tener amor, no te vas a tener amor No te vas a tener amor, no te vas a tener amor No te vas a tener amor, no te vas a tener amor No te vas a tener amor, no te vas a tener amor No te vas a tener amor, no te vas a tener amor No te vas a tener amor, no te vas a tener amor No te vas a tener amor, no te vas a tener amor No te vas a tener amor, no te vas a tener amor No quiero sentirte, tendría que pasar Si quieres tu amor, por ti sé que estoy yo Y te quiero revelar